Bien pues tenemos que hablar también con personas responsables de lo que son relaciones públicas, lo que hacen posible los eventos aquí en Puente Romano y todo el equipo de Puente Romano hace que todo sea perfecto y que todo el mundo elija Puente Romano para celebrar un evento como es este evento ruso. Así que Kenza, me gustaría que me hablara de todos los eventos que tenéis ya programados para este nuevo año 2018, ahora que despedimos el año ruso y le damos ya la bienvenida ya oficialmente al año. Pues felices fiestas primero y este año 2018 va a ser increíble para Marbella y el hotel principalmente. Para el principio de febrero tenemos del día 2 a 4 la Copa Davis, eso va a ser enorme, publicidad para nuestra ciudad y estamos esperando unos 8.500 personas que van a venir. Eso es para empezar el año, a partir de eso tenemos muchos eventos, final de marzo estamos esperando organizar un gran summit para influencers, son modelos y instagramers de todo el mundo que vamos a invitar a venir al hotel para la apertura de Nobu, el hotel Nobu. Eso va a ser el 22 de marzo. Bueno, entonces ya empezamos poco a poco, al principio de abril viene Robert De Niro, muchas sorpresas. Lo que bien esperamos es estar en la mayoría, porque bueno, esta noche va a ser una noche larga, tenéis previsto también luego la suite para que la gente siga celebrando. Bueno, esta noche va a ser fantástica, el desfile que hemos organizado, Natasha, precioso, es de tipo Oscars para las galas y la fiesta continúa en la suite y vas a ver DJ, todo, increíble. Bueno, muchas gracias, espero hacer muchas entrevistas para que me informe de todo lo que acontezca en el Hotel Puente Romano. Gracias y feliz ahí. Felices fiestas, gracias.